El servicio de recolección de basura es un servicio que se factura. El de reparación de calle es también un servicio que se factura. Y ya hubo un intento de querer cobrarme multas por la no presentación de los planos de 462 viviendas que hay dentro de la usurpación. Entonces hay que esperar que en muy poco tiempo también me llegue la factura de los servicios que van a ocupar estos señores. Eso sigue siendo zona rural. No hay urbanización. Por lo tanto los servicios no pueden ingresar a una propiedad privada. Primero, el paso primero es conformar un acuerdo con él o los propietarios y pedir un ingreso a la propiedad. De no ser así, ellos están invadiendo y desconociendo el derecho a la propiedad privada y los fallos de la justicia. Y fuimos con servicios públicos porque no afecta al microbasural solo al asentamiento, sino que afecta a todos los vecinos lindantes también, que son barrios asentados y que también nos reclamaban por los microbasurales que tienen cerca. Bueno, a esos servicios nos referíamos que nunca estuvimos hablando de los servicios esenciales de luz, agua, gas. Eso, por supuesto, que no tiene la facultad del municipio de llevarlos mientras persista esta negociación entre el titular de la tierra o el apoderado y los vecinos de estos asentamientos. Gracias.